¿Qué es el Estado de la Oficina? Yo siempre he dicho que para gobernar no hay que quedarse sentado en la oficina, hay que mandar el Estado a los barrios, como lo estamos haciendo hoy, acá en la Bombilla, que es una zona muy humilde de la capital. Acompañando, por supuesto, como una organización más del Estado en todas las carpas, pero en este caso tenemos un trabajo con los vecinos, principalmente, que hemos comenzado desde educación, desde estos lugares, a trabajar con la gente de las cooperativas, muchos de acá vinieron de las cooperativas de allá del 2003 que se fueron conformando, y hoy tenemos fines, tenemos alfabetización. Yo creo que es una gran medida, muchas reparticiones del Estado, llevando todo lo que tiene que ver con la gestión y acercándola a la gente, acercándola a los barrios. Y bueno, yo creo que esto es lo que se viene haciendo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y en la medida en que hay un Estado presente, un Estado vigoroso, un Estado en el cual todos sus funcionarios visitan las zonas más vulnerables, obviamente se generan las posibilidades de darle la respuesta. Entonces estos son trabajos que a todos nos incentivan y obviamente las demandas que surgen son para resolverlas. Hemos traído 25 reparticiones del Estado, donde estamos acercando a la gente, escuchando qué es lo que necesita, qué es lo que le falta, y de alguna manera es lo que nos está marcando el rumbo para poder gobernar.